Ok señores, vamos a bailar todos, nadie se me queda sendado en esta noche El que no baila porque no se baña Obvio, obvio, obvio Yola, esto es Días Felices Que llegue Rigo, feliz cumpleaños para nuestro amigo Chino Cucinino Empecé un sabor, aquí estamos señores El Merruna y Orquesta en esta noche inolvidable con los amigos de Nostino Ahí están las cámaras de Johnny Fields Lo mejor en audio y video Y vamos a bailar a gente rico agucho Así es alta Sabón Oye que bonito Una cumbia bonita y te encanta El Merruna Como extraño los días felices La noche de amor Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se cejaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Como nuestro amor De parte de mi jardín De parte de mi jardín Y de parte del terrible Mijaín Ahí en Vancouver Los hermanos peruanos Ahí en Vancouver Y que sigan las rumbas Chino Cucinino Feliz cumpleaños Como, como, como Como extraño los días felices La noche de amor Que vivimos tú y yo Que vivimos tú y yo Recuerdo Cuando nuestro amor florecía Más y más Más y más Como las flores de mi jardín Florecía más y más De pronto nuestro amor se terminó Se marchitó Como las flores de mi jardín Se cejaron de tristeza y de dolor Como nuestro amor Hay amor Hay amor Si supieras tú Tú, 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 tú Vení conmigo Chino Cucinino Y vamos a bailar Y para mi gente maravillosa Ahí en Vancouver Chino Rudy Para Mili Y para el terrible Mijaín Ahí en Vancouver Feliz cumpleaños Chino Cucinino Sabor Hay amor Si supieras tú Si supieras Como estoy sufriendo Sin ti Hay amor Si supieras tú Si supieras Como son mis noches Sin ti Quisiera Volar donde estés Yo es que te quiero Te quiero Y te quiero amor Sigamos divirtiéndonos Y sigamos tomando Y salud, salud Perdón Los amigos que están brindando Ya en esa noche Pecharan En su amigo chino Cucinino Vamos Díselo Quisiera Volar donde estés Y es que te quiero Te quiero Buenas Chino Rudy Ahí en Vancouver De la Pili Como yo cariño Oye que tal Sabor Que bonito Ahí están los semitas Grandes temas musicales Para seguir compartiendo Con cada uno de ustedes Ahí está Para todos los amigos Que están brindando Compartiendo Y pasándola Súper dandole Saludo cordial Dio nomás chico Dio nomás chico Súper dandole